Para cumplir la norma, en Medellín se inicia como cada cinco años la actualización catastral. El objetivo es que para el 2022 el 60% del territorio esté actualizado y en el año 2025 lo esté el 100% de los predios. En esta ocasión se trabaja con ortofotografías, herramienta que permite observar los cambios significativos que se tienen en las propiedades de Medellín y posteriormente se realizan las visitas para las mediciones de los predios. La idea es que el impuesto no supere el 12%. El proceso de actualización catastral en Medellín ya inició. O los predios que sufrieron algún cambio en el aspecto físico, jurídico o económico que queden reflejados en la base de datos catastrales. 16 mil predios nuevos han sido ingresados al municipio. El objetivo es que con la actualización el impuesto predial no afecte mucho al ciudadano. Para el sector residencial, estratos 1 y 2, cuyo valor catastral, avalúo catastral, sea inferior a 135 salarios mínimos, más o menos unos 118 millones de pesos, el incremento solamente puede ser el IPC, es decir, algo cercano al 3.6%. Para los predios que sean estratos 1 y 2, con valores catastrales, con avalúos catastrales superiores a 135 salarios mínimos, y los estratos 3, 4, 5 y 6, el incremento se va hasta el 11.8%. Cada predio que presente cambio será visitado y medido en terreno para conocer las modificaciones de la construcción.